Acompañaron en la presentación de la gala la Teniente de Alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, y el director de Radio Algeciras de la Catena SER, Joaquín Guirbal. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boiz, recordó que el 1 de octubre se celebra el Día Internacional de los Mayores y con ese motivo se organiza esta gala homenaje a nuestros mayores. Nombró Ruiz Boiz quienes van a cantar y adelantó que se presentarán otras actividades con motivo de ese Día Internacional del Mayor. Y la gala del mayor que va dirigida preferentemente a esos mayores, abuelos y abuelas de todo el municipio que podrán sumarse a cualquiera de esas 670 plazas que cuenta el Teatro Juan Luis Galeardo. Le pedimos a todos los vecinos y vecinas interesadas que pueden acudir a la Delegación de Servicios Sociales, al Ayuntamiento de San Roque para recoger esa invitación, donde vamos a contar con Marta Quintero, creo del mundo de la copla, de la canción ligera, con Alex Ortiz, con Silvia Pantoja. Vamos a recuperar a un grupo que conocía yo, aquellos en la edad adolescente de la EGB, como Sombre y Luz, a Toni López, que es cantante del grupo de Los Centellas, a Soniquete, a Davinia, a Fran Doblás y a Elena Vargas. Creo que es un elenco importante para que todos aquellos interesados en el mundo de la copla, en la canción ligera, en la rumba de Sombre y Luz, también nos quiera acompañar. Por su parte, el director de Radio Algeciras de la cadena SER, Joaquín Guirbal, agradeció la confianza para la organización de esta gala. Es una gala de homenaje al mayor, no solamente por el hecho de que el día uno sea el día internacional de las personas mayores, sino también porque creíamos que era necesario hacer este homenaje sentido a todas estas personas de avanzada edad que han sufrido durante estos dos últimos años y, muy especialmente, la pandemia. Han tenido que estar aislados de sus familiares, algunos no están ya entre nosotros y esto lo hemos ideado precisamente para eso, esta gala de homenaje al mayor de Radio Algeciras, para hacerle el homenaje a estas personas que lo han pasado muy mal y, por supuesto, aprovechar ese día internacional. El alcalde ya ha hablado de cuál es el elenco, los artistas que van a participar, un total de nueve, nueve artistas, que van a estar a partir de las siete de la tarde, de este viernes 30 de septiembre, en el Teatro de Juan Luis Galeardo. Joaquín Guirbal indicó que, además de esta gran gala musical, realizarán unos previos en los que quieren destacar a esas personas que tanto han sufrido esta pandemia.